Bueno, vamos a hacer un ejercicio de selección de inversiones en el que, bueno, pues nos den el desembolso inicial, darnoslo bien, pero en vez de darnos flujos de caja, vamos a hacerlo con cobros y pagos, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer una inversión de dos años para calcular el TIR también para luego dibujarla, ¿vale? Entonces, imaginar que nos dicen que tenemos una inversión cuyo desembolso inicial se sabe que son 4.000 euros que los, luego años, ¿no? Entonces, aquí ponemos los cobros y los pagos, ¿no? Este sería el año 1, año 1 y año 2, 2. Entonces, imaginaos que el cobro del año 1 son 4.000 y el pago del año 1 son 1.000 y el segundo, el cobro del año 2 son, por ejemplo, 8.000 y el pago del año 2, pues, por ejemplo, son 2.000, ¿vale? Entonces, luego dícenos que la K y el 10%, ¿no? Como siempre. Entonces, lo que nos piden es que hagamos el ejercicio de selección de inversiones. Lo primero que tengo que hacer es que tengo que acordarme que el Q sub i, que es flujo de caja, y es siempre el C sub i menos el P sub i, ¿no? Los cobros menos los pagos. Entonces, ¿yo qué tengo? Pues que Q sub i sería igual a C sub i menos P sub i, y que Q sub i sería igual a C sub i menos P sub i. Entonces, Q sub i sería, pues, 4.000 menos 1.000 serían 3.000, y Q sub i serían 8.000 menos 2.000 serían 6.000, ¿vale? Entonces, ya estamos en disposición de hacer la caja de la inversión, ¿no? Entonces, son 2 años, entonces, yo diría que la inversión, como ya es solo una, esto sería el A, esto sería 4.000, este sería el Q sub 1, y este sería el Q sub 2. Entonces, Q sub 1 son 3.000, y Q sub 2 son 6.000, ¿vale? Entonces, empezamos con los criterios estáticos. Misterios estáticos, acordaros que habíamos dado, pues, el BAN, perdón, el PAYBAC, el PAYBAC, que había dos posibilidades, cuando los flujos de caja eran todos iguales, o sea, que Q sub 1 era igual a Q sub 2, igual a puntos suspensivos, igual a Q sub 1, que no es TICASU, y luego teníamos cuando los flujos de caja eran distintos, o sea, que Q sub 1 era distinto de Q sub 2, como es TICASU, ¿no?, que Y es el que tenemos que hacer. Entonces, este sería el primero. Luego teníamos el flujo neto total, que era el sumatorio desde Q sub i, desde Y igual 1 hasta N, de Q sub i partido de A, y luego teníamos el flujo neto medio, que era este sumatorio de Q sub i, desde Y igual 1 hasta N, partido del número de años y partido de A, ¿no? Esto sería el fórmulo y la teoría. Entonces, el primero de dos, que sería el PAYBAC, y decíamos que como los flujos de caja son distintos, o sea, como Q sub 1 es distinto de Q sub 2, yo no puedo aplicar la fórmula de A partido de un flujo de caja, ¿no? Tengo que ir año a año y porratear. Entonces, primer año, pues el primer año, vamos a ir haciéndolo azul, el primer año sería menos A, buenos días, más el Q sub 1 que son, más el Q sub 1 que esto tenía que darnos igual a 0 para que recuperase, ¿no? Entonces, mira B, y menos A son menos 4.000, más 3.000, esto Y menor que 0, luego no recupera, ¿vale? Entonces, el segundo año, yo tengo que Y menos A más Q sub 1 más Q sub 2, y veo que pasa, son menos 4.000 más 3.000 más 6.000, aquí, como Y mayor que 0, recupera, ¿vale? Entonces, Y un año y pico, acordaos, entonces, un año, es un año y pico. ¿Cómo calculo el pico? Pues porrateando. Entonces, primer paso, primer paso. ¿Cuánto me queda por recuperar? Entonces, esto dízmelo, la primer operación de aquí, o sea, yo sé que menos 3.000 más, perdón, menos 4.000 más 3.000, el primer año que denme, me queden, me quedan, me quedan, me quedan mil. Vale. Entonces, segundo paso, prorrateo, o sea, mes a mes, lo que sería la Q sub i, o la Q sub 2, de ese año. Entonces, acordaos que Y siempre, pues, Q sub 2 partido de 12, que son los meses, ¿cuánto hay Q sub 2? 6.000 dividido de 12, pues son 500, ¿no? Al mes. Y entonces, una vez que tengo esto, voy a pasar de hoja, una vez que tengo esto, pues el tercer paso, pues ya hay a saber el número de meses. Entonces, ¿cuánto me quedaba son mil, no? Entre 500, son dos, luego sería un año y dos meses, ¿vale? Este criterio del payback me dice que tardaría un año y dos meses en recuperar la inversión, ¿de acuerdo? Como no tenemos otro para comparar, no podemos decir nada más, ¿no? Acordaros que según el payback, la inversión que era buena era aquella que menos tardase en recuperar, ¿de acuerdo? Si tengo otra que tarda dos años, pues, y es peor. Entonces, vamos a ver ahora el flujo neto total, que sería la dos, ¿no? Entonces, flujo neto total, habíamos dicho que la fórmula era el sumatorio desde i igual uno hasta n de q sub i partido de a, o sea, sería, como son dos años, sería q sub uno más q sub dos partido de a y esto realmente sería, pues, q sub uno eran, ¿cuánto eran? tres mil, sí, tres mil más seis mil partido de a que era en cuatro mil, pues, serían nueve entre cuatro que son dos con cinco aproximadamente, dos con veinticinco, vale, sería dos coma veinticinco, vale, acordaros que decíamos que si el flujo neto total era mayor que cero, la inversión era buena, vale, cuanto mayor fuese entre varias inversiones, mejor sería la inversión, vémoslo, si tenéis alguna duda de pararme y decímelo, porque además como quedan en el vídeo, pues, tampoco, el tercero sería el flujo neto medio, flujo neto medio, porque cuánto me queda para cubrir, porque era lo que me quedaba, a ver, a ver, yo el primer paso, ¿sabes cuánto me queda por cubrir?, yo el primer año recuperé tres mil de los cuatro mil, ¿cuánto me queda por cubrir?, mil, por eso, en el segundo recupero seis mil, luego tengo que saber cuánto lleve cada mes, seis mil entre doce, quinientos, vale, luego, ¿cuántos meses tardo?, como que, claro, como me queden dos, o sea, como me queden mil euros y yo cada mes recupero quinientos, quédeme dos meses, vale, y es siempre en función de lo que me quede por cubrir ese año, a ver, tú tienes una inversión, vale, ¿no?, invertiste cuatro mil euros, el primer año recuperas tres mil, ¿cuánto te queda por cubrir?, bueno, y el segundo año ganas seis mil euros, quieres decir, tú quieres decir, ¿en qué mes?, ¿en qué número de mes recuperé los cuatro mil euros?, ¿qué dé a cero?, pues ya como el segundo, va sumándolo, claro, en los flujos de caja van sumándose, vale, entonces, ya es por eso, mira, el flujo neto medio, y la suma de los años, de los flujos de los años, partido del desembolso inicial, pues lo mismo, y si tú dices, los flujos y, tienes que ir sumándolo siempre, y si hay alguno negativo, acordaos que si hay negativo hay que restarlo, ¿vale?, entonces, el flujo neto medio, por la fórmula, y, sumatorio, desde i igual a uno, hasta n, de q sub i, partido de n, porque hay una media, y partido todo ello de a, ¿no?, entonces sería lo mismo que si hubiese lo que me dio entre dos, entonces sería, q sub 1, que eran, tres mil, más seis mil, partido de dos, y partido de dos, dime, ah, ok, vale, partido de, el desembolso inicial, quieren cuatro mil, ¿no?, entonces, te vas a lim, 1, 1, 25, entonces, lo mismo, como y mayor que cero, el resultado, y bueno, la inversión sería buena, si tuviese varias inversiones, la mejor sería la más alta de todos, vale, cuanto más alta sea la inversión, mejor, ¿de acuerdo?, eso, cuanto más alto sea el flujo neto, tanto medio como total, entonces vamos a ver ahora los criterios dinámicos, los criterios dinámicos, acordaros, que eran mejores, perdón, 10, 10%, los criterios dinámicos, decíamos que eran mejores, porque en otras, entre otras cosas, tenían precisamente el valor de lo que me acabes de preguntar, que y, el tipo de interés que nos ponen, que y, el 10%, ¿no?, y si por ejemplo hay inflación, vamos a hacer uno luego con inflación, este mismo con inflación, para que veáis que y es muy fácil de hacerlo, y, en este caso, tenemos que calcular el BAN, el BAN la fórmula, y, menos a, más, q sub 1, partido de 1 más k, más, q sub 2, partido de 1, más k al cuadrado, entonces, yo lo único que hago ahora y es sustituir, bueno, sería, si son n años, serían n años, ¿no?, pero como son dos años, pues dos años, entonces, sería, menos 4.000, más, 3.000, partido de 1 más k, que sería 1 más 0,1, y más, 6.000, partido de 1 más, 0,1, al cuadrado, ¿calculasteis esto de lo que salía? 3.685, 3.685, ¿cómo? Entonces, decíamos que, una inversión era buena, siempre que el BAN, fuese, ¿qué?, mayor que 0, como este BAN, y mayor que 0, pues, la inversión, y buena, si hubiese varias inversiones, siempre cogíamos la mayor, ¿vale?, y ahora vamos a ver el TIR, el TIR, o la TIR, como algunos dicen, pues, y en la tasa interna de retorno, que sería, aquella R, que hace que el BAN, sea, igual a 0, entonces, sería, menos A, más, Q1, partido de 1 más R, más, Q2, partido de 1 más R, al cuadrado, ¿vale?, y esto tiene que ser igual a 0, entonces, menos A, ¿cuánto Y? Espera, voy a cambiar el color, menos, 4.000, más, Q1, que serían, 3.000, partido de 1 más R, y más, 6.000, partido de 1 más R, al cuadrado, igual a 0, ¿qué puedo hacer primero aquí? pues, primero que de todo, dividiré entre 1.000, y me quedaría, menos 4, más, 3, partido de 1 más R, y más, 6, partido de 1 más R, al cuadrado, igual a 0. Bueno, mínimo como múltiplo, 1 más R cuadrado, sería, menos 4, por, 1 más R, al cuadrado, más, 3 por 1 más R, y más 6, igual a 0. Entonces, esto sería, menos 4, por, 1 más 2R, más R cuadrado, más, 3R, más, 3, y más, 6. Entonces, voy agrupando términos, sería, menos 4R cuadrado, menos 8R, más 3R, son menos, 5R, y tenemos, menos 4, más 9, que serían, menos 5, igual a 0. Más 5, sí, más 5, sí, que y positivo, más 5, a ver dónde está aquí, más 5, más 5, vale, entonces paso ahora, a otra hoja, y tengo que, vamos a ponerla aquí, menos, menos 4R cuadrado, menos 5R, más 5, igual a 0. Entonces, R sería igual a, menos B, más raíz cuadrada, de B cuadrado, menos, 4AC, partido de 2A, entonces, R, sería igual a, menos B, que son 5, más menos raíz cuadrada, de 25, menos, por menos, más, 4 por 5, 4 por 5, 20, por 4, 80, son, ¿no? 80, partido de 2A, que sería, menos 8, ¿no? No, sí, menos 8, vale, entonces, sería 5, más menos, ¿cuánto salió la raíz de 105? ¿Calculaste ya? Más 10,24, partido de menos 8, vale, entonces, una raíz sería, R1 sería, bueno, menos 5, más 8, partido de 8, subí el 5 para arriba, que esta no nos vale, y la otra sería, no, esta era que nos vale, perdón, esta era que nos vale, y es menos 5, más 8, partido de 8, que sale, ¿cuánto? A manos, más 10, más 10, más 10 con 24, pero vamos a borrar esto, vamos a borrarlo, es que no sé por qué me saqué, porque puse el 8 de abajo, porque puse el 8 de abajo, me equivoqué, libero, una raíz sería, menos 5, más 10, 24, partido de 8, y la otra sería, menos 5, menos 10, 24, partido de 8, esta es la que no nos vale, porque yo negativo, ¿vale? ¿Cuánto salió esta? Menos 5, 0, 0, que sería un, multiplicando por, calculando 65,5%, ¿vale? Porque hay que pasarlo a porcentaje, ¿de acuerdo? Entonces, si dibujamos la, la, la función, la función, acordaros que, eh, para dibujarla, o sea, yo, en el eje y, lo que ponía, era, el valor, aquí lo que ponía, era el valor de, menos a, más el sumatorio, de los q suís, y aquí ponía, pues por un lado tenía la r, que por ejemplo, la r, la k estaría aquí, que hay el 10%, ¿vale? Y el 65, bueno, pues estaría, por ejemplo, por aquí, ¿no? Entonces, ¿cuánto hay el valor de, menos a, más, el sumatorio de q sui? Pues era, menos 4.000, era, me parece, más, 3.000, y más 6.000, que sería, 6.000, 3.000, menos, sería el 5.000, ¿no? Esto, por ejemplo, sería 5.000, y, la, el valor de la inversión, pues por ejemplo, sí, sería esto. Vaya, vaya mal que me... Vale, este sería el valor del BAN, de la inversión 1, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo os diese, un, os dijese, imaginaos que el tipo de interés, perdón, el tipo de inflación, yed el, sí, vale, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo os dijese que hay una inflación, del, pues del, no sé, del 5%, vale, vale ya, de Q su I, estos formos, tienes que empollarosles, ¿eh? Si yo os digo que hay una inflación, por ejemplo, del 5%, y que me calculéis el BAN, no lo vamos a hacer, vamos a dejarlo planteado, ¿no? Pues el BAN, cuando hay inversión, cuando hay, perdón, cuando hay inflación, era menos A, más, Q su 1, partido de 1, más, K, por 1, más I, más, Q su 2, por 1, partido de 1, más K, por 1, más I, más, puntos suspensivos, Q su N, hasta y al cuadrado, cuadrado y cuadrado, que es el segundo año, 1, más K, a la N, 1, más I, a la N, ¿vale? esto sería la fórmula del BAN cuando hay una inflación, entonces, yo voy ahora a poner los datos, no vamos a hacer la operación para no perder tiempo, pero bueno, pues sería, el BAN sería, menos A sigue siendo, menos 4.000, más, esto era 3.000, me parece, partido de 1, más 0,1, por 1, más 0,05, porque I, del 5%, ¿no? Y más, 6.000, partido de 1, más 0,1, al cuadrado, por 1, más 0,05, al cuadrado, y esto tendría que seguir siendo, mayor que 0, para que la inversión fuese buena, yo en el examen nos voy a poner, un ejercicio de inflación, pero a lo mejor digo, si la inflación fuese, existiese una inflación, dónde iría, y cómo iría, y tal, que se podía caer en teoría, ¿vale? En la EBAU no creo que os pongan tampoco inflación, pero por si acaso, porque los exámenes de EBAU son siempre muy, sui generis, y depende del equipo de profesores que pongan los exámenes, pero bueno, por lo menos, entonces, si, si, vamos a hacer un repaso rápido otra vez a todo, para que quede matizado todo, ¿no? Hay dos tipos de criterios de selección de inversiones estáticos, uno y el payback, que puede haber dos posibilidades, que los flujos sean iguales o sean distintos, si son iguales, acordaos que, vamos a poner aquí la fórmula, si los flujos de caja son iguales, ¿vale? Este caso de arriba, el payback, Y, A, partido de un Q, cualquiera, ¿vale? Entonces, sigue teniendo que ser mayor que cero, para que la inversión sea buena, ¿no? Si no, la inversión no es buena. Entonces, si tenemos dos inversiones, cogemos la mayor siempre. Y el caso que vimos en este ejercicio, ya que los flujos de caja son distintos, por lo que tengo que hacer la operación de prorratea. Tengo que ver en qué momento quedo a cero, y en el momento que quedo a cero, pues, prorrateo, ¿no? ¿Cómo prorrateo? El primer paso, ¿cuánto me queda para recuperar? En este caso, sobre el mil. Segundo paso, del año que recupero, ¿cuánto lleve cada mes? Pues, divido entre doce. Y el tercer paso, ¿cuántos meses? O sea, de lo que me queda, divido entre lo que recupero al mes, me puedo ir sumando mes a mes, ¿no? Hasta llegar más rápido y así. Entonces, me digo, un año y dos meses. El payback, acordaos que, cuanto menor tiempo tarde en recuperar, mejor lleve la inversión, ¿no? O sea, había esto, había hecho lo, en este caso sería, me da también años, aquí ya mezclarlo yo con el flujo neto. En el payback de aquí arriba, que acabamos de ver, siempre va a darnos el número de años, no lleve positivo ni nada, lleve siempre el número de años, ¿vale? Entonces, cuanto menos años tarde, mejor lleve el payback. Lo que sí tiene que ser positivo, y cuanto más positivo, mejor, y el flujo neto total, y el flujo neto medio, y el flujo neto total, y la suma de los flujos de caja, partido del desembolso inicial, y el flujo neto medio, pues de una media, como su nombre indica, ¿no? Y el número de flujos, partido del número de años, y partido del desembolso inicial, ¿no? Y tiene que ser siempre positivo. Cuanto más positivo sea, mejor lleve la inversión. Y luego entramos en los criterios dinámicos, que los criterios dinámicos, acordaos que son, por un lado tenemos el BAN, y el otro, el TIR, ¿no? El BAN-Y, bueno, pues el desembolso inicial, más los flujos de caja, partido de la actualización, del interés que nos ponen, por eso, y FUS1 partido de 1 más K, más FUS2 partido de 1 más K cuadrado, y así sucesivamente. Luego voy a poneros la explicación de lo de la K, ¿no? Y el TIR, Y, aquella que me anula el BAN, ¿no? Cuanto más alta sea, y que sea mayor que la K, mejor lleve, ¿no? Y luego, bueno, pues el caso de que haya un tipo, una inflación, pues tal. Decíaos que esto, bueno, y para que os suene, a los que vayáis a hacer economía, algo de eso, lo de poner el primer año, 1 más K, el segundo año, 1 más K al cuadrado, el tercer año, 1 más K al cubo, y es porque se hacen dos supuestos. El principal supuesto, y es que la K va a ser siempre la misma, ¿vale? Entonces, el primer año y 1 más K, el segundo año y 1 más K cuadrado, porque sería 1 más K por 1 más K del primer año y del segundo año, ¿vale? Y el tercer año sería 1 más K por 1 más K, y por 1 más K, que sería el del tercer año, ¿no? ¿Vale? Si, por ejemplo, si me dijese que en este ejercicio anterior, el primer año era, pues por ejemplo, imaginaros, el primer año, la K era del 10%, y el segundo año, la K era del 12%. Bueno, pues no puedo poner 1 más K y luego 1 más K cuadrado, tendría que poner el BAN menos A más Q sub 1 partido de 1 más K sub 1 y más Q sub 2 partido de 1 más K sub 1, que es el primer año, por 1 más K sub 2, que sería el segundo año. Y aquí tendría que seguir siendo mayor que 0, ¿no? Entonces, yo no os lo voy a poner, pero bueno, está bien que lo sepáis, ¿no? El BAN sería pues ¿dónde está esto? Aquí también, aquí está. Pues sería menos Aker en menos 4.000 más 3.000 partido de 1 más 0,1 y más 6.000 en este caso partido de 1 más 0,1 por 1 más 0,12, ¿vale? Y tendría que ser mayor que 0. Sería algo más pequeño que el otro. Pero bueno, tampoco pasa nada. Entonces, estos son los ejercicios de hielo que va a caer en el examen de miércoles, ¿vale? Uno de este tipo. ¿Qué es que hielo? ¿El de nuestro o el mismo? ¿El mismo? Estos son los mismos. Esto de flujo neto. Sí, lo mismo. Es que son los mismos. Lo que pasa es que en vez de daos como os di el otro día, los Qs agregáis, dios los cobros y los pagos por separado. Pero bueno, está bien que lo sepáis por si acaso un lavado se lo ponen separado. Que hubo algún año que lo pusieron separado. ¿Vale? Bueno, ¿alguna duda? Bueno, pues detengo. que lo ponen separado. ¿Qué es lo que sepáis? ¿Qué es lo que sepáis? ¿Qué es lo que sepáis?